La de peña por dentro, pero de revelación, para siempre. La de peña por dentro, pero de revelación, para siempre. La de peña por dentro, pero de revelación, para siempre. La de peña por dentro, pero de revelación, para siempre. La de peña por dentro, pero de revelación, para siempre. La de peña por dentro, pero de revelación, para siempre. La de peña por dentro, pero de revelación. La de peña por dentro, pero de revelación. La de peña por dentro, pero de revelación, para siempre. La de peña por dentro, pero de revelación, para siempre. La de peña por dentro, pero de revelación. 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 Y solo un corazón que te da la luz.